Hola muñecas, yo soy Rose y el día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a probar productos Mary Kay y como pueden ver aquí tenemos algunos productitos que vamos a estar probando y chicas he de aclararles que este video no está patrocinado por Mary Kay pero queremos hacer una prueba para que ustedes vean la calidad de este producto Hola Rookie Lovers, bienvenidos a mi canal Rose Rookie Doll Muy bien chicas, por aquí tenemos a mi hermana que nos va a estar acompañando en este video porque hoy vamos a probar productos de la marca Mary Kay antes de iniciar ya preparamos el rostro previamente con productos de la misma marca y utilizamos algunas cremitas faciales les dejamos toda la información en la cajita de descripción así que vamos a comenzar Muy bien chicas, lo primero que vamos a usar es el primer de la marca Mary Kay vean es este aquí está, muy bien voy a poner un poquito en los dedos cerramos para no se seque y ahora si aplicamos en el rostro como puntitos la manera ideal puede ser utilizar los dedos o también puedes utilizar una brochita, una esponjita pero yo siento que se compacta mucho mejor con los dedos por el calorcito que generan la fricción de los dedos entonces chicas, de esta manera me gusta aplicarlo con estos dos dedos y seguimos con el producto para cejas besitos a todos que es este de la marca Mary Kay, vean el aplicador que trae ese es un gel para las cejas y lo que me gusta de este es que también da color, así que mientras difuminamos la cejita ahora con esta brochita vamos a corregir algunas partecitas de la ceja continuar con el corrector Mary Kay vean es este ay este es buenísimo chicas les borrastan los pecados de veras, de veras vamos a corregir la ojera yo lo aplico con puntitos de este lado igual ahí vamos a corregir aplicamos un poquito en el párpado con esta brochita vamos a difuminar y mira vamos a volver a usar nuestro corrector Mary Kay este chicas que es buenísimo vamos a utilizarlo para corregir las cejitas igual ponemos puntitos y arriba también ay que fecha que fecha soy yo bellísima Clara muy bien chicas vamos a estar utilizando las sombritas de Mary Kay y tenemos esta que está por aquí agarrar un poco quitamos el exceso y la vamos a llevar como tono de transición que chido ay me encanta para que no parezca manchón con la brochita le vamos a dar así en tonos en circulitos pequeños circulitos y así ahora voy a utilizar este otro tono vean es este rosita la vamos a llevar aquí y en esta parte del párpado móvil sin llegar hasta acá nada más aquí miren que chulador me va a quedar así ahora vamos a aplicar este otro tono vean que bonito es cristalín cristalín se llama igual de todos modos les dejo abajo en la descripción del video los tonos que usé para que los chequen chicas voy a tomar con esta brochita y lo vamos a llevar en la parte interior del párpado móvil vean ahora vamos a utilizar el delineador Mary Kay vean nuestra nueva línea de arriba vamos a continuar con esta paletita digo con esta sombrita es este tono con una brochita pequeña difuminamos debajo de la línea de agua con la sombra cristalina que es esta vean con esta brochita pequeña tomamos un poco y la vamos a llevar a lagrimal traemos nuestro rímel es de Mary Kay vean vean el cepillo ahora si vamos a aplicar rímel aplicamos este máscara para pestañas de máximo desempeño de Mary Kay y miren está preciosa miren nada así y se hace un huracán ¿es la base? ay me picaste loco casi es esta base vean y el tono es es Ibori N160 ay chicas ya estamos por terminar así que vamos a utilizar esta esponjita vean la vamos a usar y difuminamos muy bien ahora vamos a usar este polvito que ven por aquí vean mira que hermosura que bonito que bonito pigmento los colores más marcados pues usan un tono más oscuro miren con el oscuro queda así y con el clarito queda así más natural pero nosotros nos vamos a empanizar así que voy a probar este rubor de la marca Mary Kay vean es un tonito es un tono rosita les vamos a estar subiendo el video completo para que vean cómo inició y cómo está quedando y cómo va a quedar quedó ay ahora sí me pasé como la de TV Azteca es que si tienen 5 segundos las chapitas rosas así que sonríe como la bolita te decía ay ay se le fue se nos fue pero no importa porque se difumina ya casi quedó como un guapayazo no 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 hay que tener mucho cuidado y difuminar muy bien no si es que de momento sí hay que sacudir bien la brocha que también hemos estado jugando que no lo hice de verdad en este momento pero bueno te vas a ver súper 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 descansada me van a difuminar esto porque quedó un poquito para ser payaso como la de TV Azteca como iluminador voy a utilizar la sombra cristal vean es esta voy a tomar con esta brochita así está quedando aplicamos un poco de iluminador en la parte alta del pómulo un poquito aquí y aquí en la puntita en el arco de cupido y vean baby aquí aquí va el trucazo vamos a utilizar este tono de labial vean igual de la marca Mary Kay vean vean que chulo está este tono ahora sí muy bien ahora vamos a pegar las pestañas chicas la mortificación vamos a pegar estas pestañitas vean con el pegamento duo esto no es Mary Kay para pegar las pestañas chicas pues ya saben lo que hacemos vamos a aplicar un poquito de pegamento de aquí tomamos para ponerle en la pestaña así un poquito más aplicamos vamos a esperar a que seque un poco muy bien aquí tenemos el resultado final vean un poquito más un poquito más ¡Gracias! No puede, sí, así Muy bien chicas, vamos a estar utilizando Muy bien ¡Famosa! Ya puede Está precioso Dice Rosy, informe para ustedes Ahora sí Tu empaniza, mi hija Madre, mi amor Gracias, bebé ¿Producción? ¿Producción? ¿Y por qué a mí no me trajo producción? Gracias, producción Sí Miren Si quieren más mercado Pues suscríbete Compartan Den like Déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores Yo las veo en la próxima ¡Bye, bye!